Vámonos, ¿eh? Pregunto. Mira, unas piernas. Lo típico. Tú lo típico, que vas por ahí y te encuentras unas piernas. Muy común. Vale, pues no sé. Para que me esfuerzo, si ya me han visto. Pues no tengo explosivos. Ah, sí, sí tengo un explosivo. Vale. Explosivizar la vida. Mira, este se ha quedado ahí todo tumbado, tío. Ahora que los muñecos se mueven to' raros. A veces está tomando el sol. Joder. Me cago en mi madre. ¿Sí? Paso, va. ¿Eh? ¿Quieres más? Vale, se acabó la tontería. Muérete. Uérete. ¡Uérete! ¡Oye! ¿Dónde vas a salir? ¡Hala! Para mis cosas. Te la creo. Os robo todo. Y te quedas sin nada. Esa historia es horrible. Guay, Ethan. Sí, siempre le pasan cosas a Ethan. Todos los juegos siempre en algún Ethan que le pasan cosas raras. Podría haber entrado por aquí, ¿no? Vaya lo loco. Bueno, tampoco hubiera estado mal. Vale, no me jodas. Vale. Pero sé, no nos falta. Los de esos no tienen. Falmeral no parece. Pero, ¿ok? Esta. Ya que ando gastando mis cosas con la pocha esta. Pero bueno, ya que estoy. Voy a acabar con estos nidos. Me parece una buenísima idea. No, que no. Pasamos, o sí. Vale. Vamos a comprobarlo. Pues hemos pasado. Vale. Bueno, pues hemos pasado. me cago en mi mano ahora sí podemos acabar con ellos y y y y y y y y Recarga, vale Voy a recargar Tú corre Voy a recargar Voy a recargar Voy a recargar No Voy a recargar Es correr Voltereta Vamos a generar el paro total Me estoy quedando sin monedero A ver, no tenemos más munición Mima No tenemos más Es algo explosivos Pues creo que sí, pero Para los que me quedan Pero eres tonto Madre mía Qué hostia le me va No sé Tú a qué vienes ahora Oh puta No lo habías pensado No lo habías pensado antes Pues no sé Yo la he visto con la horda Y he dicho Va siendo Va siendo horas Hacerme La hordita de los cojones Llamaré luego Llamaré luego Para ver qué ha llegado Ella sí ha sido Me conselló la capitán ¿Cómo va el chico? Ahora ya Bien, algo deshidratado Ahora ya El cocinero dice que se ha ventilado casi toda la cantina él solo Bueno, dígale que me deje algo Corto La cantina Uy Que le da un infarto a ese todo Se ha caído solo Vale, aquí tengo los estos Curious en John, adelante Tengo otra tarea para usted Venga al puesto de Diamond Lake Recibido, capitán Corto Tengo así unas cuantas orejas Voy a ver si por casualidad hay algo de munición por aquí Porque no tenemos nada Este juego no se le pasa en el momento en el que empieza a dar tirones Y no paro ¿Veas? Como ahora He de acabar de carbonizar esta zona infestada Intentar Intentar carbonizar esta zona infestada ¿Dónde está? Punto nido Estará cerca Es que le dan estos tirones Es que le dan estos tirones Es de locos Lo que no me gusta nada es que estamos sin caros ¿Eh? No 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 Vamos a encontrar un poco por aquí para hacer algún cóctel más Que luego La verdad es que eso solo se puede hacer con los cócteles, ¿verdad? Aquí hay varios coches de poli Algo de munición en coche ¡Suscríbete! Ya voy de munición al máximo, así de repente. Dudo que vayamos al máximo de munición. Pongo un tanto coche de polio. Sí, a quemarlo. Habrá un nido cerca. Puedo olerlo. Sí, aquí abajo. Lo mejor era para los nidos es este. Puedo olerlo. Bueno, mal. Vale, tengo orejas hoy para poner un puesto yo. Vale. Vale. has cambiado de trepa el voropix no me acabo de dar cuenta acabo de fliparlo un poco en mi mente y lo he dicho hostia esta moto lo que tienes aquí combustible para poner un puesto de combustible es la hostia me va vale oye que pasa si lanzas la gasolina nada a ver si ha pasado algo épico o algo yo que sé vamos a ver si encontramos un poco de keroseno y acabamos con esos nidos de allí no